¿Quién es el examen del primer trimestre? ¿El examen del primer trimestre? ¿De qué? ¿De qué va a venir? ¿De qué va a venir? Vamos a ver... Si se... Se da la función... Está muy malo, porque es pelotín Si, pues solo no lo veo Pero lo da hoy, ¿no? Y yo que te estoy diciendo lo da Que fila ha dado Que no... Pero estás por el lobo de Antara Que no la da, ¿no? Nada, para la mentira Que fila ha dado Y la ha dado, pero cuando la ha estudiado Lo ha hecho para el examen, lo ha hecho con ciencia Y ha dicho, pues ya... Si, vamos, que significa que no hay un examen aquí ¿Puedes entender que me llevo el examen? Si, pero... Si, pero no... ¿Dónde ya? ¿Dónde ya? A ver, tiene una pizza Le pone pimienta y llena una pizza Porque tiene pimienta No... Entonces es un plato... Que más piñal es una pizza Por eso... Piñal no lo puede, pero una pizza ¿Qué pregunta? A ver... Calculo de B para que sea continua derivada Para que sea continua Que se la derivada aquí al lado La derivada es... Esta sería menos 2xb O menos 2bx Menos 2bx Menos 2bx Y aquí la derivada de x Se lo tiene que saber Si no la haces Tú tranquilamente La derivada de 1 partido de x Menos 1 partido de x La derivada de x La derivada de la raíz de x Que es 1 partido de 2 raíz de x Y la de 1 partido de x Que es menos 1 partido de x Que es menos 1 partido de x cuadrado Y que la faz de lo voy a otro montón de tiempo Esto no lo digo también Entonces... Tiene que ser continua ¿Vale? Tú tienes que poner... Limit con dex Quien de roja es donde sale Por la izquierda de f de x Tiene que ser igual Límite cuando x tende 2 por la derecha de f de x Y para que sea derivable el límite Cuando x tende 2 por la izquierda de la derivada Tiene que ser igual límite Cuando x tende 2 por la derecha de la derecha Entonces sustituyo el 2 aquí Si sustituyo el 2 aquí ¿Qué me queda? Menos 4b menos b Menos 5b Y ahora Para que seja continua el 2 por la izquierda Seríanice Menos 2b Menos 2b Más a Más a ¿Qué? Que no cambias de broma. ¿Por qué? Que no cambias de broma. Que no cambias de broma. ¿Por qué? No lo sé. Pero a mí no me escriben la broma. Como de Ani Robita. Otra vez, Ani. Es que no me escriben la broma. Es verdad. Es igual. Hola. Es Ani Robita y me escriben la broma. Entonces, como los dos tienen que ver, vamos a los dos lados. Ya tengo la B que vale 3. Y A vale 40. Pues acabo. Vamos, vengan ya a la O. Aquí a la puerta. No, si quieres te recojo.